¿Cuándo hay gente? ¡Ahí hay un árbol! ¡Ay no! ¡Baja! ¡Woohoo! ¡El agua corriendo me hace! ¡Todo me provoca eso! ¡Lo siento! ¡Parece que tenemos acción felina de regreso en el campo! ¡Pero vieron lo que el árbol se acaba de hacer! ¡Dude! ¿Usaste el 100 es peor? ¡Eso es muy arriesgado! ¡Y sorprendente! ¡Espero que tuve todo en cadera! ¡Liberen a los mordelones! ¡Dios pirañas! ¡Aquí viene el salto del pantano! ¡Corre! ¡Si la menos que sea! ¡Si al mejor retorno pa' aquí! ¡Toma la voz! ¡Por aquí viene! ¡Parece que estos peligros tienen una mordida! ¡Extra! ¡¿Qué es esto?! ¡No! 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 ¡Uuuuh! ¡Y ese lobo quedó fuera! ¡Woooh! ¡Y ahora el águila de Elisa está fuera! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, los cuervos! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Dónde es esto, bestias acuáticas? ¿Cómo? ¿Pasaron a la bush? ¿Qué? ¿Lo pasaron otra vez? ¡Santa Capura! ¡El albuyador! Nuestro líder de la carrera donde la bush ya no está a la cabeza de la carrera Pero aquí vienen las cuevas Los corredores pueden tomar el chip para usar como luz o usar el chip que ya tienen ¡Ay no! Mis pídoras están absorbiendo el poder chip de mi cuerpo más rápido de lo que pensé ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡No! ¡Regresa Capura! ¡Al salir de las cuevas la victoria del cuerpo se acaba! ¡Alguna la bush! ¡Incluso en segundo lugar la bush continúa dominando! ¡Tercero! ¡Esta palabra para tanto! ¡Aceptemos! ¡Nadie puede vencer a la granada de la bush! ¡Ni siquiera los dos corredores que lo están venciendo ahora! ¡Me voy! ¡Esno! ¡Ni se ha pronto! ¡¡Ni se ha pronto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sombra viento! ¡Qué quilo! ¿Qué? ¿Hay alguien en casa? Esa fue una gran carrera Eres tan rápido como eniento Y tan misterioso como Una sombra Así que Vamos a conocer todo de ¡Suscríbete! ¡No es la voz! ¡No, no, no, no!